El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, registró del miércoles al jueves 799 muertes por COVID-19, un nuevo máximo en el registro diario de acuerdo con el informe matutino del gobernador Andrew Cuomo. En total, las muertes en el estado aumentaron a 7.067 desde el inicio del brote. Hay 159.937 casos en todo el estado, 10.621 más que el miércoles, que representan un incremento del 7%. Andrew Cuomo también dijo que el estado se verá obligado a traer empleados de funerarias fuera de la región para lidiar con la afluencia de cadáveres por la pandemia. Tan solo en la ciudad de Nueva York hay 87.028 casos confirmados, 5.255 más en las últimas 24 horas y la zona central de Queens es el epicentro del epicentro, con 7.260 casos de coronavirus en total. Gracias. 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 Gracias.